...de debatir una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para reconducir las modificaciones de reglamentos de los Consejos Sociales. En relación con esta moción y al amparo del vigente reglamento, ha solicitado su intervención el presidente de la Federación de Vecinos, Antonio Machado, al que le rogamos inviten a pasar al salón. Buenos días, bienvenido. Tiene usted la palabra. Buenos días. Buenos días o no. Pésimos días. Demasiados pésimos días. No es participación. No es participación modificar los reglamentos de los Consejos Municipales sin contar con la opinión de los propios Consejos. No es participación ni siquiera considerar convocar un Consejo Municipal por la tarde. No es participación no dar la documentación a las entidades asistentes con la antelación suficiente para su debate y, como mínimo, con la antelación legal. Y tampoco es participación darla en el acto. No es participación reducir el número de miembros de colectivos presentes en los Consejos Municipales. No es participación que no se cumpla el número regulado de reuniones de los Consejos Municipales o no se convoquen con la periodicidad establecida. Y menos aún ampliar el plazo de periodicidad de las reuniones en las nuevas redacciones de los reglamentos. No es participación informar del contenido de los Consejos Municipales a la prensa con antelación a las reuniones. No es participación suprimir los objetivos de los Consejos Municipales en su regulación. No es participación ni siquiera considerar la posibilidad de compensar gastos y perjuicios que puede ocasionar la asistencia a los Consejos Municipales. Dicen que la asistencia es gratuita, pero no es verdad. Técnicos, funcionarios y políticos con sueldo el tiempo del Consejo lo cobran a fin de mes. No es participación que los Consejos Municipales no adopten acuerdo alguno. No es participación ir a un Consejo a ser informado de lo hecho con poco o nula posibilidad de incidencia. No es participación un Consejo meramente informativo y no decisor. No es participación asignar periodos de tiempo de asistencia a Consejos Municipales con interrupciones temporales. Dos años tú, dos años yo. No es participación reducir el tiempo de antelación con que se convocan las reuniones. Ni tampoco fijar a las reuniones a una hora tan tardía que no permite su desarrollo de intervenciones tranquilo. No es participación que el Ayuntamiento no tenga un Consejo de Participación. Esto no es participación. Y si no lo es, sugerimos que nos dejemos de cobrar a las personas de Valladolid nuevas tasas, que no son tan nuevas, aunque este es un tema que corresponde a otro punto del día, que seguramente el secretario nos denegaría a intervenir por no ser parte del expediente, porque ya lo estamos pasando suficiente mal y pensemos seriamente en gastar menos. Y puesto que en este Ayuntamiento no hay participación, ¿a qué se dedica una concejalía en esa materia? Sea honesto el equipo de gobierno, si no creen en la participación, suprímase la concejalía con esa denominación. Gracias. Muchas gracias. Puede seguir el debate, si quiere, desde la tribuna del público. Y simplemente una precisión. Quien incorpora las peticiones es el alcalde oído a la Junta de Portavoces, no el señor secretario, que se limita a informar. La decisión le corresponde a la Junta de Portavoces. Y ahora sí, entramos en la moción. Objeto de debate para su presentación. Señor Sarabia, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. En Valladolid se han ido formando diversos consejos municipales desde 1990. Son, teóricamente, órganos de participación, como consta expresamente en sus respectivos reglamentos. Objeto de críticas en muchas ocasiones lo acabamos de ver, precisamente porque se considera que no funcionan adecuadamente como tales instrumentos de participación. No voy a entrar ahora en su detalle, que ya lo veremos y figura en el texto presentado. Lo que queremos señalar es que se está promoviendo la modificación de los reglamentos, de muchos de ellos, de muchos de los consejos, y no precisamente para estimular u organizar mejor la participación. No figuraban en el programa electoral del Partido Popular, que ganó las elecciones. Y tampoco se ha hecho ningún diagnóstico sobre el funcionamiento de los consejos actuales. Sin embargo, se ha iniciado la modificación de la mayoría de los reglamentos, así como de la Fundación Municipal de Deportes, o con otros matices de la Escuela Municipal de Música. En su programa electoral planteaban el compromiso, por el contrario, de crear varios nuevos consejos. Uno sobre drogas, otro sobre voluntariado, Consejo de Seguridad Municipal, etc. Y hablaban de potenciar la participación social de los diferentes colectivos a través de la consolidación de los consejos. Nada de esto se está haciendo. La excusa que han ofrecido al presentar los borradores de los nuevos reglamentos, de los nuevos consejos dependientes, por lo menos, de la concejala Rosa Hernández, ha sido, en todos los casos, la necesidad de homogeneizarlos más. Aunque ya, de hecho, la gran mayoría de los reglamentos existentes responden a pautas muy similares. No han dado otro argumento. En ningún caso se ha aportado información alguna, ni de los datos que han impulsado los cambios, ni un balance de funcionamiento o memoria, sino que simplemente se ha presentado un borrador en papel y se han pedido opiniones. Tampoco ha habido aportación de referencias doctrinales o teóricas, ni referencias de otros lugares donde los consejos se supone que funcionen bien para tener referencias y poder comparar y poder actuar en consecuencia. Por tanto, técnicamente, creemos que este proceso es mejorable. Pero también creemos que políticamente es muy mejorable. De hecho, pensamos que es indefendible tal y como se ha planteado. El pasado 30 de abril, el Grupo Municipal de Izquierda Unida registró un escrito en el que solicitaba la paralización de las modificaciones reglamentarias porque se había acordado, recuerden, aquí en este Pleno, en julio de 2011, hacer revisar el reglamento de participación en una comisión que se creó al efecto. Y, sin embargo, se han puesto a hacer todas esas modificaciones sin la visión de conjunto, sin el estudio de conjunto de los tres grupos vinculados a esa comisión que se creó en julio de 2011. Los reglamentos deben tener pretensión de durar. Conviene que, al cambiar los gobiernos, los distintos grupos puedan considerarlos de alguna forma como suyos. E interesa, en consecuencia, fomentar el consenso en su elaboración. Y eso no solo no se ha buscado, sino que ni siquiera se están cumpliendo los acuerdos adoptados. Gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Socialista, la señora Soto. Sí, buenos días, compañeros y compañeras de Corporación. Hoy en día es común escuchar que la participación de la sociedad en las distintas administraciones públicas es indispensable para la buena marcha de cualquier Gobierno, de tal forma que hoy no podríamos comprender aspectos de la administración pública sin el componente de la participación ciudadana. En cualquier administración máxime, en la administración más cercana a los ciudadanos, como es la administración local, porque todos sabemos los beneficios que aportan a la gestión pública esa participación. Ayuda a construir una visión compartida entre Gobierno y sociedad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, cerrando así espacios para la corrupción. Una rendición de cuentas que puede definirse como una obligación legal y ética de los políticos y servidores públicos de informar a otros sobre sus decisiones y justificarlas. Obliga a los gobiernos a ser más eficientes y a centrarse en el interés público y, además, algo que es muy importante en estos momentos, que falta capital humano, que es que se aprovechan recursos y conocimientos de la sociedad para aplicar soluciones eficientes a los problemas sociales. La participación ciudadana es, pues, la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que les afecten. Es la promoción y espacios en los que la ciudadanía y la Administración colaboran estrechamente a fin de mejorar las acciones públicas. Existen muchos meganismos de participación ciudadana que no son más que formas a través de las cuales la Administración pública facilita la interacción de sectores sociales en función de las necesidades, intereses, expectativas y percepciones de la sociedad, en definitiva, del interés público. Y es que tenemos un problema. Tendemos a confundir atención ciudadana con participación ciudadana y no es lo mismo. La atención ciudadana se refiere a medios instituidos en el Gobierno para atender de manera directa a los particulares, orientarlos en trámites y servicios y para recibir, canalizar y responder a sugerencias, quejas, reclamaciones y denuncias y decir que, aunque aquí todavía falta, se ha mejorado. Pero no es así la participación ciudadana. Hay varios mecanismos de participación ciudadana. Hay consultas, encuestas, sondeos a la ciudadanía para conocer su opinión y sus percepciones. Hay un amplio acceso a la información. Hay la creación de espacios de diálogo y consulta, como foros, como mesas redondas, en torno a temas particulares. Y están los consejos de lo que habla esta moción. Los consejos son un espacio de interlocución entre representantes de la sociedad y las instituciones. Son los órganos colegiados con la función de informar al Gobierno o a la Administración sobre determinadas materias. Y nosotros estamos hablando en esta moción de esos consejos y de los reglamentos que lo regulan. Los reglamentos, que no son más que una colección ordenada de reglas hechas para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Y en estos momentos estamos asistiendo a un proceso acelerado de revisión de los reglamentos existentes sin haber hecho una evaluación anterior sobre su operatividad, sobre su funcionamiento, sobre si eran los adecuados o no para cumplir los objetivos que queríamos, sin además entrar a revisar los canales y las estrategias para favorecer esa participación. Y al hacerlo, nosotros podíamos haber optado al haber cambiado los reglamentos por dos modelos. Un modelo que buscase la manera más efectiva de participación, facilitando la intervención de la ciudadanía y sus asociaciones en las políticas municipales, poniendo medios y canales necesarios para que se puedan realizar estas tareas y preservando su autonomía. O bien, que yo creo que es el modelo por el que hemos optado, un modelo menos participativo, con muy pocas funciones, que lo que pretende es utilizar estos ámbitos de participación para vender y legitimar la acción municipal de manera que ésta sea aceptada, aunque a veces sea necesario hacer pequeños retoques a fin de contentar algunas voces y así evitar conflictos. De nada sirve crear espacios, reglamentos, etc., para ejercer el derecho a participar si luego este derecho no se puede ejercitar. Hay que practicarlo, porque los derechos que no se ejercitan tienen el peligro de ser descafeinados o de desaparecer. Porque la participación no consiste solo en legitimar los órganos de gobierno y sus decisiones. Eso no es la participación. Porque existe una tendencia perversa, además, de creer que con la elaboración de la norma ya se ha cumplido el derecho, sin tener en cuenta que para el ejercicio eficaz del derecho a participar es necesario la máxima difusión del mismo y tener canales y mecanismos adecuados para poderlo ejercer con eficacia. Y, perdónenme, en los actuales reglamentos que estamos aprobando, esto no se cumple. Estamos a tiempo. Para sustituir una cosa vieja o que ya no sirva por otra nueva, hay que hacerlo bien. Hay que transformarlo, cambiar algo, para el futuro, para que nos sirva para lo que la hemos creado. Gracias, señor Soto. Señor Hernández, por Ocupo Popular. Buenos días y muchas gracias a la intervención del señor presidente de la Federación de Vecinos, Antonio Machado, porque tengo que empezar diciendo que si aquí se habla de modificación de los reglamentos, sí se ha tenido en cuenta la opinión de los diferentes consejos. Y si no partimos de ahí es que no conocemos qué es lo que se está haciendo. En todo caso, en esta moción se ha hecho un totum revolutum. Lo mismo se habla del reglamento orgánico, de los reglamentos de participación, de aquellos que han concluido ya su proceso de modificación o de aquellos que ni siquiera lo han iniciado formalmente como procedimiento. En todo caso, yo creo que hay que fijar posición y esto está fijado en el artículo 130 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, porque estamos hablando de consejos sectoriales. Y, por lo tanto, si estamos hablando de consejos sectoriales, son aquellos que sirven para canalizar la participación de los ciudadanos, pero que tienen funciones de informe. Es decir, en un caso tienen carácter vinculante. Y, en ese sentido, respondo también a algunas de las alegaciones que se han hecho en el sentido de cuál es la función que tienen los consejos sectoriales. Evidentemente, lo que se pretende es fomentar la participación de los individuos y de las asociaciones. Y, desde luego, lo que no vamos a admitir como equipo de gobierno es que este equipo de gobierno no ha fomentado la participación ciudadana con todas las legales, si se me permite la expresión. Se han creado 12 consejos sectoriales desde que este alcalde preside los diferentes equipos de gobierno y está previsto crear otros tantos. Se nos habla de unas quejas. A nosotros no nos llegan. Al menos desde el tiempo que yo llevo aquí solo ha habido una entidad que se ha retirado de un consejo precisamente porque quería un carácter vinculante que los consejos sectoriales no tienen. Y, por lo tanto, a nosotros nos gustaría que esas quejas que ustedes tienen nos llegase. No podemos aceptar que el horario condicione la participación. Eso no es así porque hay consejos de todo tipo y condición. Y yo, desde luego, menos en uno, que hubo una convocatoria realmente mal planteada que lo hicimos en pleno periodo vacacional. Desde luego, los consejos se han podido celebrar porque las entidades van. Izquierda Unida ha presentado una moción pero es verdad que lo tenía que haber comentado al principio que el tono continuamente es impersonal. No sabemos exactamente quién está detrás porque sí que nos gustaría saber a quién representa cuando Izquierda Unida habla de estas modificaciones. Habla de que sobran miembros y, efectivamente, posiblemente, la función de control del equipo de gobierno se deba hacer a través de las comisiones delegadas de pleno. Y quien no es del equipo de gobierno, como muy bien decía la señora Soto, que son los que llevan las políticas transversales y los que tienen que estar explicando y dando cuenta de las actuaciones, pues, a lo mejor, lo más lógico sería que no estuvieran estos consejos y que realizaran su tarea dentro de las comisiones correspondientes. Después dice que no estaban previstos estos cambios. Lo lamento, señor Sarabia. Ustedes conocen totalmente que nosotros habíamos hecho una planificación exhaustiva dentro de la concejalía de cuáles tenían que ser los pasos. El reglamento de tramitación, el reglamento de ayudas, el reglamento de centros y, por último, estaba previsto, como bien sabe el secretario general del Ayuntamiento, la modificación de los reglamentos, en este caso, sectoriales. Entonces, el programa electoral, mire usted, es que nosotros podemos plantear ampliar la participación todo lo que queramos, porque es legítimo que lo hagamos. Tenemos cuatro años para hacerlo y usted no nos puede decir que no se ha iniciado el proceso. Lo iniciaremos cuando consideremos que lo tengamos que hacer. Desde el punto de vista técnico, pues, tampoco puedo admitir lo que se está diciendo. Las modificaciones que se han planteado obedecen precisamente a la valoración de la trayectoria que han tenido los consejos. Le voy a poner un ejemplo. Los grupos de trabajo. Tenemos un consejo que ha dado muestras de que hay modificaciones que es necesario introducir y es el Consejo de Mayores. Ahora mismo, hoy, en el día de hoy, se va a celebrar una jornada que es la de promoción de las relaciones intergeneracionales, que es la asamblea anual del colectivo de situaciones de mayores, precisamente porque está recogido en el reglamento y precisamente porque están funcionando por grupos de trabajo y ya es el cuarto año ellos deciden, a través del Consejo Sectorial, qué tema quieren trabajar y de ahí se deriva el tema de la asamblea. Hemos transformado los objetivos y principios en funciones porque entendemos que son los planes sectoriales los que tienen que recoger los objetivos y principios y le decía que ustedes dicen que no están las asambleas temáticas pero le pido, por favor, que se vuelva a leer las funciones de los consejos y verá cómo sí que encuentra que pone proponer encuentros entre las asociaciones del sector sobre asuntos de interés común en el ámbito municipal. Habla también de que no tienen que estar los miembros del equipo de gobierno, le ratifico y si no he entendido mal y vuelvo a repetir, la señora Soto se ha manifestado en el mismo sentido, qué mejor forma precisamente de hacer llegar a los responsables de las distintas áreas las aportaciones de los ciudadanos que democráticamente han sido elegidos entre todo el colectivo de cada sector para estar ahí para que conozcan de primera mano cuáles son sus inquietudes. Y luego no nos haga trampas desde el punto de vista político, señor Sarabia, porque ustedes hablan de un acta del pleno del 28 de julio y en ese pleno se habla del reglamento orgánico del ayuntamiento y del reglamento de participación ciudadana. No se habla de los reglamentos sectoriales. Por lo tanto, vamos a centrar las cosas porque usted lo mezcla todo. Parece que aquí nosotros nos dedicamos a hacer falsetes para que pueda entrar todo y no es así. El que nos está haciendo trampas es precisamente usted. Por lo tanto, creemos que estamos haciendo precisamente lo que ustedes quieren que hagamos y es introducir aquellas modificaciones que el devenir precisamente de los consejos nos han hecho plantearnos que hay necesidad de hacer algunas modificaciones, algunos cambios que están reflejados incluso en la sasa de los distintos consejos y, por lo tanto, estamos en esa fase de consulta y no podemos aceptar su moción. Gracias, señor Hernández. Señor Saradia. Bien. Madre mía. A ver si organizo todo este material. A ver. Desde luego, lo que nos ha dicho el señor Hernández, lo que no nos ha dicho es por qué se están haciendo los cambios. Dice que les ha parecido oportuno que estaba planificado en la concejalía. Obviamente, nosotros no tenemos la programación de la concejalía. Yo, desde luego, no lo conozco, no lo he visto. He visto que en los consejos, bueno, no se ponga así, mujer, no lo he visto. En los consejos he visto que han llegado con unos papeles solamente, además, en papel. Es decir, que luego introducir cambios es difícil. Pero, bueno, hay algunos papeles que han pedido opiniones y han ido llegando. Entonces, no sabemos cuáles han sido los problemas. Dice que ha habido una evaluación de la trayectoria y que, desde el punto de vista técnico, está elaborado. No lo conocemos. A lo mejor está en la planificación de la concejalía. Yo no he visto ningún informe que hable de por qué un consejo funciona bien y otro funciona mal. No he visto ninguno. Y yo creo que lo tendría que haber visto. Habla de que, bueno, dice, ¿a quién representan ustedes? Pues a nosotros y a nuestros votantes y estamos aquí. Eso yo creo que es evidente, hombre. Si la redacción en algún momento es impersonal, pues la próxima vez lo pondré más personal. Pero yo creo que ese no es problema. Luego dice que sobre el programa electoral, que lo cumplen cuando les parece, si obviamente lo cumplen con el ritmo que ustedes establezcan, pero está claro que esto no figuraba en el programa electoral, esta modificación, y entonces figuraban otras cosas y lo que decían era y luego cuando me ha dicho que hemos hecho trampa, que es tramposo desde el punto de vista político, yo creo que no es así. Hubo un acuerdo de modificar el reglamento de participación con la intención de revisar la participación. Es obvio, es el reglamento general de participación y entonces estas entidades, estos órganos de participación que son subsidiarios, digamos, en relación al reglamento general, pues yo creo que tiene interés que esté integrado todo ello y no solamente yo, yo lo he consultado este tema, lo consulté con el señor secretario y lo veía también, yo creo que lo veía de esta manera, o sea, yo no estoy haciendo trampas, le estoy diciendo que me parece que es muy relevante que se habló de revisar el reglamento de participación y entre tantos iban cambiando los reglamentos de los consejos, yo creo que eso es muy evidente. Pero vamos a ver, hay una serie de puntos sobre los que no he hablado y aparecen en la memoria y yo creo que son en la moción y yo creo que son relevantes. Por ejemplo, el tamaño y la composición de los consejos. Se ha quitado a mucha gente, se está quitando a mucha gente. Primero, se están incorporando personas de otras administraciones o más gente, que esto no es un órgano de coordinación interadministrativa, eso es otra cosa, esto es un órgano de participación. Pero se está quitando gente, pues antes lo ha comentado el presidente de la Federación de Vecinos, Antonio Machado, que si cuando antes había dos representantes de dos asociaciones de vecinos, de dos federaciones, pues ahora uno y que se turnen dos años, dos años uno, dos años otro, que lo están haciendo también en la Fundación de Deportes. Es decir, son cosas que no sabemos por qué, por qué, y yo se lo pregunté, se lo pregunté, no sé si se acuerda, se lo pregunté en un consejo, por qué hay que quitar gente, por qué si hay dos representantes de dos sindicatos decimos que tenga que haber uno, es que funciona mal, es que no nos oímos, no podemos hablar, entonces yo he estado viendo aquí consejos de otras ciudades y puedo citarle unos cuantos, pero vamos, el caso de un consejo de Barcelona que está compuesto por 70 personas, presidente, presidenta delegada, vicepresidenta, secretaria, ocho concejales, siete representantes de consejos municipales, doce de entidades sociales, cinco de las asociaciones empresariales y gremiales, dieciséis de ámbito universitario, nueve de otras entidades, ocho coordinadores, diez expertos, en total setenta y dos personas y funciona estupendamente bien y aquí la propia comisión de gobierno de la Universidad de Valladolid tiene setenta personas y funciona y varios son alumnos con lo correosos que son y funciona, o sea que quiero decir que es, cuál es el problema para que haya que quitar gente y no nos ha dicho nada, sobre el desarrollo de los reglamentos, hay un reglamento que ha pasado de veinticinco artículos a seis, a seis artículos, de veinticinco a seis, ¿qué pasa? O sea, lo que se está intentando es quitar todo lo que parece que compromete, entonces dejarlo mucho más descafeinado, se quitan los objetivos y principios, pero ¿qué daño hacen? Si está muy bien que estén los objetivos y principios en los reglamentos, ¿qué daño han hecho hasta ahora? Está muy bien, luego dice, habla de las comisiones de trabajo que se incorporan, pero efectivamente en algún caso se han suprimido asambleas temáticas que están en los reglamentos y se han quitado, pues sí, en el de educación, señor Hernández, en el de educación, en el reglamento vigente habla de la asamblea y en el reglamento nuevo se quita la asamblea, o sea que no hay, no se prevé que se haga memoria anual, etcétera, y lo que dijo antes de decisiones vinculantes, efectivamente, los consejos no son órganos consultivos, pero es que tampoco hacen informes, si se hiciesen informes y si se hiciesen públicos los informes tendrían más vigor y más presencia y más interés los consejos, pero es que no se hacen informes tampoco, nos reunimos, ya sabe que yo estoy en unos cuantos, nos reunimos, hablamos, comentamos los temas y nos vamos a casa, pero no se hacen informes y entonces yo creo que eso sería la impresión que da es primero que se está haciendo, yo creo, desde Izquierda Unida se está haciendo de una manera desordenada desde el punto de vista político, lo lógico era hablar de la participación y luego modificar los consejos y en segundo lugar es una oportunidad perdida, es una oportunidad para mejorar, antes lo ha dicho también la señora Soto, mejorar los reglamentos de los consejos pero de una manera un poco más participativa precisamente y regularizada, nada más. Gracias, señor Sarabia, señora Soto. Sí, bueno, buenos días, otra vez, vamos a ver, yo creo que todos tenemos que ser conscientes, a mí me sorprendió enormemente que la Federación de Municipios y Provincias alertaba en un documento de que el diagnóstico del Comité de Ministros del Consejo de Europa decía que en actualidad había un declive del interés de la ciudadanía y un sentimiento de hastío con respecto a la política y a los políticos, algo que estamos comprobando día a día, que había dificultades para implicar a la ciudadanía mediante formas directas y populares de consulta y de participación y que las instituciones, sobre todo las locales, que eran los que ellos hablaban, se están haciendo porque falta participación, menos eficaces, algo menos transparentes y menos responsables y yo me estoy refiriendo a cualquier administración local, me da igual el signo político que la gobierne, porque así lo hace la Federación de Municipios y Provincias. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos si estos órganos, si la intervención y la participación ciudadana no tienen carácter vinculante, ¿por qué le tienen tanto miedo a la participación? A la participación real, porque aquí se habla mucho de la participación en papeles, pero aquí estamos hablando de una participación real, una participación en la que la información, la transparencia y la voluntad de escuchar estén encima de la mesa, donde se abran procesos de diálogo y de interacción, donde se cambien las decisiones que se tomen y el modo en que se toman por la intervención y la participación de todos los sectores implicados. Y no solamente de los sectores que nos convienen, aquellos sectores que respaldan actuaciones, que dicen a todo amén, habrá que escuchar a todos los sectores, porque solamente así acertaremos en el diagnóstico, acertaremos en la intervención, acertaremos en los medios que estamos poniendo y la sociedad no nos lo va a perdonar si nos equivocamos. Porque yo también quiero dejar bien claro que la participación ciudadana es el ejercicio de un derecho constitucional. Aquí no estamos hablando de nada graciable. Aquí no estamos diciendo que es que por gracia de este ayuntamiento dejamos que se participe. No, no, la participación ciudadana está recogida como un derecho constitucional y es un mandato imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos. Por lo tanto, ya que nos lo dictan vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de manera que nos sirva. Y desde luego, si el ejemplo de participación son los ejemplos, tres ejemplos voy a poner, este grupo no puede estar de acuerdo con ello. Un ejemplo, el plan general urbano. ¿Qué se está haciendo en estos momentos con el plan general urbano? ¿Dónde está el debate y la participación? ¿Dónde le tenemos? Si necesitamos un plan general urbano que nos sirva para todo, vamos a sacarle a la calle y vamos a hacer una participación. Otro, el Consejo Municipal de Deportes. ¿Por qué nos molestaba que vinieran las dos asociaciones de vecinos existentes? Si es un órgano de carácter solamente que no tiene carácter vinculante. ¿Por qué en el Consejo Municipal de Educación se restringe enormemente la participación de los colectivos, eso sí, respetando la ley escrupulosamente, una persona por cada uno de los sectores implicados, uno, para que no digan que no se cumple la ley. Pero, ¿por qué nos molesta? Si no tiene ningún carácter vinculante, si nos tienen que ayudar y así tenemos que ver la participación. Por lo tanto, como la participación no se improvisa y como la participación no es un fin en sí mismo, es decir, la gente porque participe ya no ha hecho nada, lo que tenemos que hacer es convertirla en algo que funcione, no simplemente en un cumplimiento formal. por eso, aparte de aprobar la moción del Grupo de Izquierda Unida, nosotros pedimos y urgimos a que se haga lo antes posible un plan estratégico de participación ciudadana, lo más consensuado dentro con los grupos políticos y los técnicos que también nos pueden aportar y lo más consensuado fuera con todas las asociaciones y sectores implicados. Gracias. Gracias, señora Soto. Señora Hernández. Bien, pues, señora Soto, nosotros gobernamos para todos y en los consejos están todos. Hay gente que es más afín y gente que es menos afín y escuchamos a todos y le puedo asegurar que hay consejos que no transcurren precisamente con tranquilidad porque hay muchas opiniones en contra, a veces, de decisiones que hay que tomar y, por lo tanto, no esté usted equivocada en ese sentido. Y, por otro lado, no mezclemos planes con reglamentos. El Plan General de Ordenación Urbana no estamos hablando de un reglamento, estamos hablando de reglamentos, no de planes generales. Señor Sarabia, es que, claro, ustedes conocen, pero su grupo político ya estaba sentado en esa bancada. Entonces, el documento al que yo me refiero viene de atrás. El representante de Izquierda Unida ha estado en la anterior legislatura en los consejos, con lo cual, ya sabe cuál era la dinámica que estaba planteada y, precisamente, porque estaba planteada no la quisimos reflejar como novedad en el programa electoral. Le sigo diciendo que nos hace trampa y, si quiere, le leo literalmente la enmienda que presentó el Partido Popular en el Pleno del 28 de julio y que dice que el Ayuntamiento del Pleno acuerda constituir una comisión de reglamentos integrada por miembros de los distintos grupos políticos para la revisión del reglamento orgánico del Ayuntamiento y la aprobación de los reglamentos de participación ciudadana y de centros cívicos, centros municipales y centros de iniciativas ciudadanas que contribuyen a mejorar y que contribuyen a mejorar la participación ciudadana y la transparencia en su ámbito de actuación. Por lo tanto, no estamos hablando de esos consejos sectoriales, estamos hablando de otra parte. Bueno, pues que no me mezcle, que es que yo quiero dejar claro esto porque además fue una enmienda que se aprobó por unanimidad por los tres grupos políticos. Por otro lado, usted habla, me ofende de verdad que usted hable que hemos ido a los consejos con un papel. Hay un poco más de respeto con las cuestiones. Hemos ido con un borrador de un reglamento. Hemos ido con un borrador de un reglamento. Y fíjese si tiene importancia y le damos importancia a la participación que, por ejemplo, en el Consejo de Inmigración se había decidido hacer la Semana Intercultural en un sitio, se cambió la ubicación, al final se ha hecho en otro con reunión con los miembros del Consejo. Se ha decidido cuál era el tema y el alcalde lo hemos podido comprobar el otro día. Fue monográfico sobre gastronomía porque han sido los miembros del Consejo los que han decidido que esa fuera el tema de esa vez. Le vuelvo a poner el ejemplo de los consejos de mayores. Ellos son los que en grupo de trabajo deciden qué tema es el que se trabaja voluntariamente, se forman los grupos de trabajo y hoy van a estar toda la mañana trabajando en este tema. Por lo tanto, creo que tanto las asambleas que sí que están dentro de las funciones le insisto como los grupos de trabajo como, por ejemplo, el intentar que en el verano no se planifique una sesión porque es inoperante totalmente. Es decir, son fruto precisamente de la experiencia de los consejos. Y sí que le tengo que decir que las asociaciones de cada sector que están representadas no se representan a sí mismas. Se convoca a todo el sector para que democráticamente elijan a quién quieren que estén sentados ahí. Pero le voy a decir y le voy a dar la razón a la señora Soto de todos los borradores que hemos entregado de todos los consejos solo nos ha respondido los sindicatos y nos ha respondido el Partido Socialista que no era el momento lo podía haber hecho a través de las comisiones no se ha decidido responder y la coordinadora de ONG ninguna otra entidad que forma parte de los consejos ha presentado ninguna aportación en la fase de borrador. Conclusión se pueden sacar las conclusiones nosotros preferimos ver la botella llena será que les gusta cómo están funcionando y no quieren introducir modificaciones. Se verá en todo caso en el momento de la celebración de los nuevos de los nuevos consejos. Por otro lado dice usted que no que hemos incorporado administraciones pues fíjese están presentes el presidente de la diputación y algún diputado más nosotros entendíamos que la diputación que estaba presente en algunos consejos pues quizá era más lógico que estuviera presente en consejos regionales y no tanto en el consejo local y ha desaparecido del consejo en concreto de discapacidad en el que estaba y sí que tenemos intención por ejemplo en el de cooperación se ha incorporado a la Universidad de Valladolid porque entendíamos que hace una tarea importante en este tema y desde luego estamos en un proceso de borrador y por lo tanto no podemos paralizar un proceso que formalmente no se ha iniciado es que no hay ningún proceso iniciado es que es un proceso precisamente de lo que ustedes quieren que hagamos de participación porque queremos ver cuál es el sentir y con eso sí que elaboraremos un documento que será el que al final vaya siga el procedimiento habitual por otro lado bueno no insisto en que todo el proceso se ha hecho sabiendo lo que hacíamos y ustedes no nos critiquen que homogeneizamos porque nos están pidiendo precisamente que homogeneicemos y sabe cuál es el problema pues que ustedes creen que ustedes creen la participación más que nosotros y eso no es así simplemente que tenemos diferente forma de encauzarla y en su caso más bien de manifestarla muchas gracias gracias señor Hernández para cerrar el debate señor Sarabia bueno vamos a manifestarlo un poco más vamos a ver para empezar la propuesta que ha hecho la señora Soto a nosotros nos parece estupenda un plan estratégico de la participación nos parece estupendo es decir verlo en conjunto y ver cómo se va a organizar y mejorar porque lo que usted ha dicho de que casi nadie ha presentado alegaciones o aportaciones o comentarios a esos borradores da que pensar realmente algo falla no se puede decir es que les parece todo bien eso ya lo hemos hablado yo lo he hablado muchas veces con la señora Vidal a propósito de procesos participativos de urbanismo cuando no se presenta ninguna alegación es que algo falla no es que las cosas sean perfectas que no puede ser así hombre que no hay nada perfecto sino que lo lógico es que se vayan poniendo sobre la mesa distintos puntos de vista algo ha fallado por otro lado insiste en lo de la trampa no hay trampa yo no estoy diciendo que una cosa sea la otra si el texto se lo he puesto aquí en la propia moción el que se aprobó entonces se habló del reglamento de participación y el reglamento de participación es el que enmarca la participación del ayuntamiento si los órganos de los consejos de participación se van modificando antes de empezar con esos debates pues me parece que no es lógico nada más no hay ninguna trampa hombre luego dice que no desprecie que si un papel que si es un borrador de reglamento caramba como se como afinan en algún caso es un papel hombre y es un borrador de reglamento las dos cosas pero que he dicho lo del papel por una razón porque no nos lo han enviado por correo electrónico y modificarlo pues lleva mucho más trabajo lo he dicho solo por eso ya ve que cosa tan grave y luego y dice por último que es que realmente no se ha iniciado nada pues entonces estamos de acuerdo fenomenal no hay que paralizar nada simplemente hay que organizar sistemática ordenada y y y jerarquizadamente es decir empezando por el principio este proceso de participación si usted me dice que no se ha empezado nada estamos de acuerdo ahora imagino que no se seguirá adelante pero si si realmente se va a seguir adelante pues es que han empezado algo no me haga trampas como diría usted vamos a ver nosotros creemos que a la a los temas básicos que hemos planteado de composición del reglamento de composición de los consejos de tipo de reuniones reuniones se van reduciendo pero es que hacemos tantas en los reglamentos ahora están previstas normalmente cuatro al año y ahora resulta que se reducen pero es que pero hacemos tantas me dice por cierto luego seguramente nos va a venir bien comentarlo precisamente ese cambio que ha habido de de la propuesta que se hizo de celebrarlo en la cúpula del milenio o en la plaza de España en la fiesta intercultural luego lo comentaremos pero quiero decir que que realmente los consejos tal y como funcionan en estos momentos son claramente mejorables y la manera que están planteando los cambios de los reglamentos creemos que no es una manera ordenada y no es una manera tampoco razonable y nos parece que sería bueno que tomasen en consideración sé que no van a aprobar la moción por supuesto pero que hace mucho ya que hemos perdido la inocencia en esto que sería bueno que se retomase el proceso con un poco de orden y nosotros nos ponemos a disposición de los dos grupos para ver si podemos llegar a algún acuerdo en este sentido nos parece que es muy importante la función de los consejos y nos parece que sería muy bueno ordenar y regularizar este proceso nada más muchas gracias señor Sarabia cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra y 17 votos en contra y 17 votos en contra la moción